de la pandemia. Regresando, pues regresando a nuestra realidad, los números de hoy, al día de hoy, las personas que han muerto en México por coronavirus, 92 mil 100 es el acumulado, 92 mil 100 mexicanos. A siete meses del inicio de la pandemia, una organización civil busca ponerle rostro a todo ese personal de la salud que trabaja en las áreas de COVID-19 en los hospitales y que por el uso del material, por todo lo que se tienen que poner para proteger y protegerse, pues nunca, muchas veces los pacientes no saben de quién se trata. Hay una iniciativa que funciona así. Por primera vez, los miles de pacientes que luchan contra el COVID-19 en hospitales de todo el país conocerán los rostros del personal de la salud que los atiende. Médicos, enfermeras y camilleros mostrarán sus caras a través de estampas desechables que se colocarán sobre el material de protección. Vamos a tratar de darle otra vez a a ese trabajador de la salud, a que el paciente vea que atrás de esa máscara, atrás de esa careta hay una persona que tiene una sonrisa, que tiene una expresión para transmitirnos un mensaje alentador de que vamos a recuperarnos y al menos saber también su nombre. Los primeros beneficiarios serán el personal de salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que a partir de mañana recibirán una donación de 10 mil calcomanías desechables con las fotografías de 500 profesionales de la salud. Pues ellos están en estrés, o sea, algunos que se deprimen, se sienten solos y no ver alguna mirada o alguna imagen de alguien que está con ellos, pues a lo mejor no los alientan y a lo mejor ya con la fotografía que nosotros tenemos se van a sentir un poco más seguros. La plataforma para recibir las fotografías de doctores, enfermeras y camilleros está a cargo de confianza e impulso ciudadano y esperan que en los próximos días se sumen más hospitales a esta iniciativa. Si de alguna manera nosotros podemos ayudar a la gente de esta manera a estarlos apoyando, pues estando con ellos, ayudándolos, pues yo creo que pues es mucho de agradecer lo que tenemos.